Música Estimados hermanos, buenos días. Soy Felipe Sangüezas, salesiano cooperador, aspirante a diácono y desde el Santuario María Auxiliadora quiero invitarte a reflexionar una frase que también la escuchamos y la leemos en la escritura. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando nosotros tenemos nuestro tesoro en los diferentes lugares, ya sea en las cosas materiales, ya sea en la riqueza, ya sea en los logros personales, ahí está nuestro corazón, ahí está todo nuestro sentido, no solo el corazón-sentimiento, sino nuestra razón, la corazón. Entonces, donde está tu tesoro, está tu corazón, quieren buscar también la necesidad de encontrar a Dios. Que Dios sea ese tesoro que estás buscando. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Ese tesoro tiene que estar guardado en nuestro corazón y nuestro corazón se inundará del reino de los cielos. En este día te invito a que de a poco, haciendo un ejercicio espiritual, vayas teniendo esa noción de que el tesoro de tu corazón sea el reino de los cielos, sea Dios, para que lo demás venga por añadidura. Que el Señor te bendiga en este día, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada.